Y ya nos vamos a ir metiendo en lo sucedido el domingo por la mañana, partido polémico, si los hay, este, el que se jugó en el 19 de abril. Allí jugaban los equipos de Río Negro y Nacional, el viejo y querido, diríamos, clásico del Arroyito. Qué partido, fue un partido lindo, a pesar de que la cancha estaba imposible, el clima era horrible, de todas formas los jugadores se la ingeniaron como para brindar un espectáculo de acuerdo a los equipos que hay. Son buenos equipos que van en busca de cosas importantes. Mucha crítica sobre el árbitro, yo quiero ser cauto. A mí la jugada del gol, ustedes lo van a ver, me da sensación de offside. La jugada del segundo gol de Río Negro. A mí, en la cancha, me dio toda la sensación de que fue offside. La vi dos o tres veces, después me genera alguna duda, pero lo que vale, por supuesto, es la primera impresión. Hay gente que me dijo que sí que fue offside, hay gente que me dijo que le parecía que estaba un poco adelantado, pero no lo aseguraba. A mí me dio la sensación de que fue offside. Después, lo otro que noté, algo exagerada, fue la expulsión de Martín Díaz. O sea, no porque se haya sido expulsado, creo que estaba bien una segunda amarilla, pero roja directa me pareció exagerada. Lo dije y lo repito. Después, en líneas generales, mucha gente protestó fule, falta, mano, de todo protestaba la gente. Pero creo que las faltas que yo vi, las vi. Me parece que fueron faltas. Pero bueno, eso hay que verlo todo en el contexto del partido, estar ahí en el momento y decirlo en el momento qué es lo que vale. Y es lo que uno ahí tiene codo a codo con el árbitro. De todas formas, quise puntualizar esas jugadas que son más puntuales y más claras en lo que fue el concepto del partido. Aquí vemos lo que sucedió en los 90 minutos, que para mí fue más Río Negro que Nacional y que termina ganando con ese gol a lo último muy polémico. Las imágenes del Clásico de la Rollins. Ahí está el equipo Cebrita en el campo de juego. Ahí está el saludo permanente de los diferentes actores de este partido que se jugó en el 19 de abril, que la verdad esa mañana estaba bastante complicada. Vamos al arranque del partido. Un encuentro que va a tener de todo. Y es el que va a arrancar con un Nacional ganando de pique nomás. Ahí están los movimientos previos. Y acá llega el primer gol del partido. El remate de Mauro Vico. Para mí falla del arquero. La pelota iba muy bien dirigida, ¿no? Buen gol de Nacional, que se ponía en ventaja 1 a 0 con este gol de Mauro Vico. La reciente incorporación del equipo de Nacional. Le pegó muy bien a la pelota, ¿eh? Vean que ese balón va bastante bien dirigido. Y ahí lo sobrepasa en el palo del arquero a Nicolás Biglianti. Fue un muy lindo gol, ¿eh? Hay que verlo nuevamente. Esa pelota como se le va colando en el ángulo superior izquierdo al arquero de Río Negro. Iba muy poco de juego. Y ya Nacional comenzaba ganando 1 a 0. Cosa que hasta ahora no le había pasado a Río Negro. Desde que está dirigiendo Javier Páez al equipo Sebrita. El festejo de Mauro Vico. Es Río Negro que va al ataque. El cabezazo. Esa pelota que se va por encima del travesaño. Diego Fernández que habilita a Bascal que lo va a poner en carrera. Ahí se viene Leandro Cardoso. Lea que le pega. Y Ezequiel Sánchez. Siempre que está Ezequiel, siempre va a haber una atajada al centro. Y otra vez Ezequiel con el manotazo para salvar su arco. Después a Bascal que mete esa pelota. Y la termina defendiendo bien el conjunto de Nacional. Ahí está nuevamente el remate en una cancha complicada. Aparece el remate de Leandro. Y la intervención de Ezequiel Sánchez. Gana el balón Mauro Vico. Pasar la diagonal Vico. Pasa expreso ahí a Lallón. A Lallón que prepara, saca el disparo. Y Nicolás Viglianti. Notable ahora el arquero de Río Negro. Otra buena intervención en el partido. Ante el disparo. Río Negro el ataque, el disparo. Y ahí en el anticipo que aparecía el Cebrita. Centro pasado. El cabezazo a Bascal. Y el arquero. Y acá se viene Diego Fernández. Se anima Diego Fernández. Va por izquierda, saca el disparo. Y Ezequiel Sánchez. Otra vez el centro. Y ahí termina cometiendo falta Marcos Bassini. Pero mean el remate primero. Y la buena intervención del arquero ante el disparo de Diego Fernández. Otra vez el Cebrita. Ahora es Espinosa. Por arriba, por arriba. El remate de Mauricio. Y acá el que aparece con ese disparo. Es Nacional. Pero queda bien el arquero del conjunto Cebrita. Falero que amaga. Mete esa pelota en profundidad para Bassini. Y sale Ezequiel Sánchez. Y entre Gonzalo Rodríguez y Ezequiel Sánchez, sacan esa pelota. Trepa por derecha Diego Losanto. El centro y el cabezazo que pasa muy cerca ante el disparo. Y otro tiro libre. Y ahora es el arquero. Centro de Cardoso. La pelota que va a ir o más. Y el final del primer tiempo. Ganando Nacional 1 a 0. Siempre más. Super Ucovita. Siempre piensa en vos. Por eso, ahora de lunes a viernes, tenemos horario continuo de 7.30 a 22 horas. Los sábados, de 7.30 a 13.30. Y de 16 a 22. Y los domingos, de 7.30 a 13.30 horas. Más comodidades para un mejor servicio. Supermercado y carnicería Ocovita. Siempre mucho más. El pitazo y el comienzo del segundo tiempo. Con mucha lluvia. En una mañana bastante inhóspita para un partido de la cancha también. Así lo decía. Con las imágenes que ustedes están observando. Vamos a las primeras jugadas de este segundo tiempo. Es Rionegro el que ataca. Mauricio Espinosa que le va a encontrar. Mete ese balón al medio. Va a rematar. Y ese disparo que queda en el palo. Se lo perdía Germán Travieso. Después el que la peleaba era Falero. Lo tuvo ahí Rionegro. En la primera de cambio. El empate. Ahí lo veíamos. El remate de Germán Travieso. Otra vez. Ya está Diego Esconcancha. Mete ese pelotazo. Y otra vez Ezequiel. Fenomenal. El arquero. Después de meter ese pelotazo. Que iba colándose en el ángulo. Después del remate de Diego Scott. Abascal que abre por derecha. El enganche. Lo hace muy bien ahora. Leandro Cardoso manda el centro. El cabezazo de Scott. Y esa pelota no tuvo dirección. Centro. Otra vez. Y acá termina haciendo falta. Sobre Ezequiel Sánchez. Tiro libre para el conjunto. De Rionegro. El que le va a pegar es Diego Scott. Le pega. Por arriba. Por arriba. La pelota que se va. Saca desde el fondo Ezequiel Sánchez. Que la va a buscar es Martín Díaz. La falta. Y Rodríguez entiende que hay agresión. Para mí. Algo exagerada. O sea. Levanta el brazo. Se ve claramente. Pero entiende que es roja directa. Ahí vemos el brazo de Martín Díaz. Que impacta sobre el anticipo que quería meter ahí Mariano Quevedo. Acá. La falta sobre Bassini. Y tiro libre. Atención con este tiro libre. Le pega Bruno Carlini. Y golazo. Impresionante. Gol de Rionegro. Y el empate. Era más el conjunto Cebrita. Y aparecía con este golazo. Bruno Carlini. Para darle una alegría enorme. A la hinchada de Rionegro. El festejo de Bruno Carlini. Y el hincha que grita ahí atrás. Contentísimo después. De este gol del conjunto. Rionegro. Y acá la falta. Que se va a meter. El remate. Le queda a Mauricio Pinoza. Cola. Y gol. Gol. De Rionegro. Y es el de la polémica. Es el gol de la polémica. Lo vamos a ver detenidamente. Ese gol que dice todo. En el partido. Ahí está. Mauricio. Vean la posición. De Andrés Díaz. Que rebota. El Cristian Díaz. Y ahí está el gol. De. El delantero de Rionegro. La vemos nuevamente. Acá está. Mauricio Pinoza. Sigan a Vicenzan. Está dudísima. Dudosa totalmente. No es tan clara la posición como lo protestaron. Es muy dudosa la jugada. Parece estar casi en la misma línea. Cuando remataba en Socolá. Ahí está. Ahí vemos la. Vean la foto. Y creo que ahí parece que estuvieron en la misma línea. Después de tanto. Se habló después del partido. Las imágenes. Dicen lo contrario. El remate ahora. Y la pelota que se va por encima del travesaño. Acá el que se la lleva es Leandro Cardoso. Ataca el conjunto. De Rionegro. El centro. Le va a quedar a Bassini. Y esa pelota que pasa. Muy cerca. Pudo haber sido un golazo. Estaba muy perturbada la gente nacional. Y ahí. Está el gol. Que pudo haber sido el tercero. Pero no. Se lo perdió. Final. Con mucho. Con demasiada euforia. Demasiada picante. Ese final del partido. Donde Rionegro termina ganando 2 a 1. Llevate 24.000 pesos en 26 cuotas de 1968. Pagando en fecha te descontamos hasta 4.400 pesos. Pagando en fecha te descontamos hasta 4.000 pesos en 26.000 pesos en 26.000 pesos en 26.000 pesos en 27.000 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 pesos en